La ministra de Educación Pública, Giselle Cruz, participó el pasado 12 de octubre en Asamblea de Consulta Nacional de Educación Indígena, donde declaró que el Consejo Consultivo Nacional quedaba abierto y en sesión permanente para seguir evaluando la situación y reunirse para informarse y tomar decisiones de cara al inicio del nuevo curso electivo 2021. En la actividad hubo representación de la región burunca del país y de otros territorios indígenas de los consejos locales Bribri y Cabecar de Talamanca. Bribri, Cabecar, Terra, Baboruca, Salitre y Cabagra de Buenos Aires de Punta Arenas. Asimismo, se hicieron partícipe de Guaymí, de Cotobrus, Conte Búrica, Alto de San Antonio, Alto Laguna y Chinaquichá, Zapatón, Alto Chiripó, Matambú y Malecu. El Consejo Consultivo Indígena de este año se celebró bajo condiciones inéditas y por primera vez de forma virtual. Con algunas dificultades de conectividad, los líderes hicieron la presentación de las necesidades más apremiantes de sus territorios en materia educativa, entre las que destacó precisamente la poca o nula cobertura en sus regiones. Para la ministra, en un momento especial para renovar el compromiso con la educación del subsistema indígena, precisó que las dificultades que se tuvieron para conectarse a algunos de los participantes es el ejemplo de la urgencia del trabajo al gestionar mayor conectividad desde diversas acciones, como la mesa de trabajo que tienen con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. Precisó que ya han llevado conectividad a 14 de los 24 territorios indígenas, la red educativa del Bicentenario que incluye a más de 140 centros educativos en territorios indígenas y el proyecto de ley sobre alfabetización educativa. La jerarca también dio respuesta a las demandas en infraestructura educativa, informando que en el Plan de Inversión de 2020 se han ido desarrollando 38 proyectos en centros educativos en comunidades indígenas y en el 2021, 18 más. Con respecto a una mejor capacitación docente solicitada por los ponentes para promocionar la calidad de la educación y el respeto de sus culturas, la ministra se comprometió a gestionar acciones dentro del proceso que lleva a cabo el Consejo Nacional de Rectores, Plan para la Inclusión de los Pueblos Indígenas a la Educación Superior. Y ante las áreas de mejora expuestas por los participantes con respecto a los menús de los comedores escolares poco adaptados a las dietas de los territorios, se ofreció el análisis de los productos y los proveedores de la mano de las nutricionistas para lograr menús diferenciados.